Hola Scorpio, soy Flor, te traigo tu tarot de esta semana, te saco un mensaje del universo y de los ángeles del amor para vos Scorpio, mensaje del universo para vos Espacio personal, respeto mi espacio personal, cuido mi energía vital con amor, establezco límites saludables ante lo que me daña o me perturba, vengo a mi o del exterior Bueno, esta carta salió muchísimo, muchos signos, muchos sobre claramente resguardar el espacio personal de uno y poner límites saludables para la mente, para el alma, para el espíritu Voy a sacar ahora una cartita de los ángeles del amor para vos y luego tres cartitas de las más, para ver sobre tu persona especial Merece la pena esperar la sincronización divina actúa en su vida amorosa, bueno acá habla mucho sobre claramente mantenerse de un modo como a la expectativa ¿Sí? Sobre esta situación que estás pasando, vamos a ver qué nos dicen las más Así conectamos con ese ángel también, a ver Tres cartitas para vos Scorpio, el cinco de oro, siete espadas Haz de copas para vos Esta persona claramente quiere un inicio, ¿sí? Claramente acá habla mucho sobre tengan tiempo de espera Manténganse en modo meditación, ¿sí? Que aunque se ve que esta situación quizás, no sé, hayan bloqueos o contacto cero Bueno, en fin, esta persona está esperando el momento indicado para poder mostrarte que quiere un nuevo inicio Quiere una reconciliación con vos, Scorpio Se ve muy claro ese camino Te mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene